Bienvenidos amigos a este nuevo Café Consciente, hoy estamos hablando sobre resiliencia, acuérdense que estamos en vivo también a través de Paradigma Radio de Tabo en Colombia, en Bogotá. Así que bienvenido también a todos los oyentes que están interesados en este temazo de la resiliencia. Yo voy a contar brevemente, para hacer esta introducción, voy a contar brevemente lo que me pasó a mí. Primero, antes que nada, voy a saludar a, como verán aquí, quienes están viendo por YouTube la repetición, la tenemos a Tania Placo, a Toni Moreno, a Rabo, aquí abajo a la izquierda, Pat, por el medio, Débora y Jessica. Hola. Muy bien, Débora. Así que tenemos a todos que ahora, en breve, podrán ir comentando cada cosa que hacen, acuérdense que las intervenciones las hacemos de uno a dos minutos para mantener la fluidez en la conversación, que esto es un café consciente, un lugar donde tomamos un cafecito, un tecito y conversamos, armamos espacios de reflexión entre colegas, amigos, etc. Yo voy a empezar brevemente contando qué pasó, a ver, espera que intento activar esto, ahí. ¿Qué me pasó a mí? A mí hace muy poquito fuimos a enterrar, iba a decir a mi papá, en realidad no lo enterramos sino que lo cremamos. Toda la vida le tuve miedo a la muerte de mi papá. ¿Por qué? Justamente porque yo chocaba mucho con mi papá, tenía ese problema con la autoridad del hogar, por diferentes cosas, ¿no? Por cosas que no viene el caso contar ahora. Pero lo que me sucedió a mí fue justamente eso, que toda la vida teniendo un miedo a algo, y sucedió mucho antes de que yo lo esperé. Generalmente pensamos que las personas se nos van a morir, nuestro papá, nuestra mamá, incluso nuestra pareja, se van a morir dentro de 20 o 30 años, ¿no? Imagínate ahora, si yo te hago esa pregunta, vos cuándo me vas a decir, o que vos te vas a morir. ¿Cuándo lo decís? Y mínimo 30, 40 años más, 20 más, depende de la edad. Tengo 50, me muero a los 70, 80, 90. Lo que le pasó a mi papá es un ACV que sucede en el menos del 4% de los casos, fue muy, muy violento el ACV, y sucede en uno de cada millones y millones de casos. La verdad que yo esperaba que tener, mínimamente, si él tenía 64 años, esperaba que tenerlo, qué sé yo, 20 años más, tal vez mínimo 10 años más, y la vida tiene eso, ¿no? La vida tiene que cambiar de un día para el otro, cambió, y vos te encontrás como diciendo, ¿y ahora qué hago, no? O sea, yo no esperaba esto, no estoy preparado. Yo creo que si no hubiese tenido las herramientas que aplico, que enseño, que todos nosotros los que estamos acá, los coaches, los que hacen liderazgo, si yo no tendría las herramientas esas, yo creo que todavía estaría llorando por el suelo, porque la verdad que es muy fuerte que se te muera un padre, que es muy fuerte que se te muera una madre, quien ha pasado lo debe saber, y a veces también las separaciones son muy fuertes, cuando se te muere, por ejemplo, cuando se te muere un hermano, una hermana, ni hablar un hijo, yo creo que debe ser mucho peor, o cuando rompemos una relación, de esas relaciones de toda la vida, una relación donde estamos toda la vida y nos separamos, es muy difícil seguir adelante. Por eso de eso vamos a hablar hoy, yo voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que ya aprendí, de las herramientas que a mí me ayudan todavía hoy, imagínate que a mí me trajeron las cenizas de mi papá hace una semana, o sea que todavía hoy yo estoy en ese proceso, estoy acompañando también a mi mamá, entonces puedo hablar desde mi experiencia, y cada uno acá va a ir contando qué le pasó y cómo salir adelante, cómo hacer, más que nada, la persona resiliente lo que hace es transformar, lo que hace no es descartar, no es olvidarse, no es taparlo, no es distraerse, aunque distraerse es una de las herramientas, lo que hacemos es transformar lo que nos pasa para poder salir adelante de una forma sana, esa es la clave, de una forma sana. Así que vamos a arrancar acá, hay un panel de expertos calificados internacionalmente, vamos a empezar de arriba para abajo, tenemos, o como quieran, vamos a hacer al revés, no voy a presentar nada, vamos a hacer al revés. Cuando empiezan a hablar se presentan y listo, ¿sí? Acuérdense las intervenciones de uno o dos minutos, y si quieren, si quieren pueden levantar la manito antes de hablar, abajo está la opción para levantar la mano, si no, no es necesario, si ven que más o menos se van acomodando, no es necesario, pero si ven que les cuesta entrar para hablar porque no quieren interrumpir al otro, hacen clic en levantar la manito y listo. Así que, yo quiero que empiece hablando mi amigo Toni, que me encanta cómo habla Toni. Así que, nos pisamos, ahí está. Toni. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, Marco, primeramente por la invitación. Y bueno, me presento brevemente, soy Toni Moreno, para aquellas personas que no me conocen, de la ciudad de Monterrey, en México. Hacemos coach de vida y coach ontológicos, además de dedicarnos por ahí a brindar capacitación a empresas y conferencias motivacionales. El tema que nos ocupa el día de hoy de la resiliencia es algo, pues, realmente a personas con, que considero yo personas con carácter que saben y que tienen la capacidad para afrontar esas adversidades o para afrontar aquellas tragedias o traumas por las que han estado atravesando. Realmente, realmente para mí, ser resiliente no significa que no propiamente que no sientas un malestar, un dolor emocional ante las adversidades que se presentan, sino que más bien, por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Marco, la muerte de un ser querido, o la pérdida, por ejemplo, de algún trabajo o por tener problemas financieros, esos tipos de sucesos tienen un gran impacto en las personas y luego esto hace que, al saber trabajar con ellos, reúnan ciertas habilidades o ciertas características en específico, de las cuales, pues, bueno, ahorita me gustaría hablar, pero, ahorita, hago tiempo. Vale, bienvenida a Nilda, que acaba de ingresar, Nilda Ordaneta. Acuérdense que los miércoles la tienen a Nilda, también haciendo un webinario muy interesante, una conversación interesante entre diferentes expertos, la pueden escuchar también en Paradigma Radio. ¿Quién sigue? Adelante, ¿eh? Todo suyo, estamos en una mesa de café, cada uno puede charlar, comer media luna. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Activa, Pat. Espera que te activo yo, para. Dale. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien los ponentes, también le mando saludos al público. Mi nombre es Patricia Hernández Carrillo, soy mentora en el ámbito del desarrollo personal. Ahora ando en Hermosillo, vivo en Las Vegas, pero voy hacia mi tierra porque precisamente este tema también me toca hoy, ya que mi padre, perdón, mi padre está hospitalizado y también estoy pasando por una situación algo difícil. Sin embargo, creo que la resiliencia solo la disfrutamos como un 2% de la población, en la cual el resto de la población es algo complicado para ellos entenderlo, y por ello nos pueden tratar o de insensibles o de personas que somos frías o de personas que no nos importan las situaciones que están pasando. Sin embargo, para nosotros, el enfrentar las situaciones va más allá de solamente sentir, sino también entra mucho, una persona resiliente entra mucho el plan. Ok, ¿a mí de qué me sirve estar llorando? ¿De qué me sirve estar sentado? Si no puedo aportar nada, pues mejor voy a aportar de la manera en la cual yo pueda funcionar. Si, en mi caso, ahora que mi padre está hospitalizado, yo no soy las manos de los doctores, yo no estudié medicina, yo no sé nada de lo que puede suceder en un segundo. Sin embargo, sé que se necesitan cosas, sé que necesita dinero, sé que se necesitan otros movimientos en los cuales yo puedo aportar. O apoyo moral, igual hacia mi familia, que de bien va a haber dos, tres personas que no lo tomen igual. Igual cuando me separé, fue algo para las personas, fui muy insensible porque llegó el... ¡Ah, estoy confundido y no sé si se me acabó el amor! ¡Ah, ok! Si estás confundido, con eso me basta. Ahí nos vemos. ¡Saludos! Dije yo, todos me decían, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lloras? ¿Y por qué voy a llorar si se quiere ir? Pues que se vaya, no pasa nada. La vida sigue, tengo una hija que darle de comer, tengo cosas que hacer, hay que planear al más allá. Desgraciadamente la resiliencia se puede mezclar a que la población que no la ha desarrollado, porque es algo que se puede desarrollar. Te juzguen, te juzguen de fríos, te juzguen de insensibles. Gracias, gracias Pat. ¿Sabés qué? Voy a, antes de dejarla de vuelta, que sigan hablando, ¿no? Por supuesto cada uno habla cuando quiere, levanta la mano o no, si les cuesta entrar para no interrumpir a los demás, ahí sí, utilicen si quieren levantar la manito, abajo está el botón. Lo que dijo Pat, de que nos tratan de insensibles, ¿no? Sí, nos tratan de insensibles. A mí me pasó incluso con gente cercana, que calculaba que porque yo estaba medianamente bien, no me importaba, ¿no? No me importaba. A ver, ¿quién es? Tania, te voy a silenciar un poquito, porque te hace ruido el mic. No me importaba, ¿no? No me importaba. Incluso me han tratado un poquito mal, o ¿por qué vos no haces tal cosa? ¿Por qué no haces tal otra? ¿Andá vos? Cosas así. Me pasó también que justo me salió el viaje a Perú. Y me voy a Perú y claro, para la gente que está acá, yo estaba de fiesta, ¿no? Que más o menos tenía razón, yo estaba de fiesta. Pero eso no quiere decir que a mí no me importaba lo otro. Son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que nosotros en algún momento te pasa eso por la cabeza. De todos modos lo tenés que pasar. De todos modos tenés que pasar por ahí. ¿Qué vas a hacer? De todos modos tenés que pasar. No hay forma de evitarlo. No podés evitarlo. Entonces, si vas a pasar, por lo menos que sea ganando algo. Esa es la característica del resiliente. Una persona que no solo sale, no solo pasa, se sobrepone, sino que dice, ok, a ver que me llevo. ¿Ya qué tengo que pasar? Venga, o no. Aunque llores, aunque te haga mal, aunque haya días que no dormís. Yo hace tres o cuatro días me desperté llorando. Está mi post breve que dice que me desperté llorando porque estaba soñando con mi papá. Pero de todos modos hay que pasar. Así que bueno. Nilda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bienvenida. Activen sus cámaras para que no queden las imágenes ahí feas. Prefiero que activen la cámara. Yo, Marco, le mandé un mensaje ahora mismo por el chat a todos, que ruego me disculpen, no hubo... Hoy sí estoy bonita, pero no voy a ponerle al video porque tengo una conexión inestable. Y se me cae cuando me ha obligado a salir dos veces. Esa es la razón por la que no está el video. A vos te lo perdonamos. Pero aquí... A Tavo no se lo perdonamos. A Tavo... Tavo tiene que estar sí o sí porque fíjate que está con gel, se peinó todo. Así que Tavo tiene que activar la cámara. No puede ser. Hoy sí me arreglé, hoy sí me arreglé. Hoy sí, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Claro, dijo, pará, yo en la radio no me ven, pero en Zoom me ven, así que mejor me preino. Y no solamente se arregló, sino que hoy no anda con la cara pintada, como andaba el otro día a cuenta de Halloween y todo. Hoy tiene cara de serio. Hoy tiene cara para que le creamos lo que dice. Digo, este es mi amigo el mentor, digo, mirá, mirá cómo está disfrazado. ¿A vos te parece? Además que era media cara, entonces media cara me creían y la otra no. Claro, cuando ibas, si ibas a hablar con un policía le hacías así, ¿no? Hola. No sé dónde queda tal dirección. No la quería decir y te voy a mostrar la otra. Claro, y si quiere la fiesta, de este lado. Lo que les quiero es tirar la pregunta abierta, ¿no? Obviamente para todos. ¿Cómo superaron sus duelos? ¿Cómo superaron sus pérdidas? O por ejemplo, cuando te echaron de un trabajo, que es también bastante traumático, ¿no? ¿Cómo hicieron? Acá Nilda levantó la manita, así que adelante. Esperá, uy, espera que te active yo y... Pará. Ahí está, dale. La verdad creo que... La verdad creo que... Tristemente tengo un ejemplo para cada cosa. Cuando me echaron, cuando me separé, cuando mi papá se murió, tengo casi que un ejemplo para cada cosa. Pero digamos que no es fácil, obviamente, pero yo recuerdo cuando papá murió ya hace muchísimos años. Yo tenía apenas 26 años para ese entonces. Y ya de antemano tenía... Pues sin saber lo que la palabra residencia significaba lo más mínimo. Creo que la actitud era innata, ¿no? Yo tenía una actitud que mucha gente criticó. Incluso en algún momento, hasta me estaba riendo en la funeraria, la gente decía, bueno, a esta no le duele. Creo que para muchos de nosotros la risa es hasta un mecanismo de defensa, es lo que es. Yo adopto quizás actitudes que parecen desinteresadas, que parecen... Pero yo no sé, y esto se lo pregunto a ustedes, porque es un tema que yo realmente no he estudiado, dirían mentiras, y Marco decía el otro día que yo soy coherente porque no hablo de lo que no he vivido, y la verdad no lo he estudiado, no lo he vivido desde la conciencia de lo que la palabra significa. Solamente les estoy contando mi experiencia para que ustedes, más bien, que sí la han estudiado, me hagan el feedback. Y es que en mi momento, pues, mi postura era simplemente como una tranquilidad relativa que me permitía era pensar conscientemente en lo que yo tenía que hacer. Ese caso, por ejemplo, de mi papá fue muy duro, muy inesperado, fue muy de repente, una cosa que no podíamos anticipar, nos golpeó mucho como familia, pero lo único que yo pensaba eran todas las otras cosas que había que hacer, ¿sí? Precisamente por ser tan inesperado, habían demasiadas cosas que no estaban arregladas, demasiadas cosas que habían que resolver, que funerarias, que el entierro, que la plata que avisarle a la gente, que atender a los que venían, o sea... Yo no sé cómo se llame eso, pero en mi caso, soy una persona que vivo las emociones al máximo, los que me conocen saben que soy puro fuego, puro volcán, pura dinamita, pero que en momentos muy, muy duros, lo que hago es tener una gran calma que me permita racionalizar lo que está pasando al extremo de encontrar soluciones y respuestas inmediatas a lo que son necesidades inmediatas dentro del momento, ¿no? Que no significa que no vivo mis pasiones, mis dolores, mis tristezas y que mi duelo lo viví, yo creo que debemos vivirlo todos, ¿no? Llorando muchísimo, porque el llanto cura el alma, porque el llanto sana heridas, porque es el primer gran paso del duelo, pero que al mismo tiempo implicaba acción. Bueno, no me puedo quedar en el llanto, tengo que hacer cosas para salir de esto, para apoyar a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les cuento mi experiencia, ahora ustedes le ponen nombre a eso, los que saben. Sí, Nilda, eso es parte de lo que es la resiliencia. Yo también me acuerdo cuando me separé, mi hermano estaba muy, mi hermano vivía conmigo, y estaba muy preocupado, me decía, ¿qué tienes? Nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿No? ¿Y por qué no lloras? ¿Por qué voy a llorar? ¿Quién se murió? Eh, no, pero te estás separando, ¿qué te sientes, qué? ¿Te crees la señora felicidad o qué? Y yo, no me creo, soy. Y me decía, no, pero no, no es normal lo tuyo. Claro, el dolor sí se vivía, el dolor sí enmarcaba la situación, sin embargo, el ser resiliente te hace pensar el más allá, el mirar hacia el futuro y actuar rápidamente. Actuar rápidamente porque las cuentas iban a empezar, porque mi hija iba a empezar a pedir leche, pañales, eran los once meses de mi hija, entonces era una situación en la cual si me daba el lujo de sentarme a llorar, yo no iba a tener para el mañana. ¿Y qué tenía que hacer? Trabajar duro, esforzarme, y gracias a Dios ahora, después de cuatro años, agradezco el haber tomado esa situación con esa fuerza. Es cierto lo que ustedes dicen y lo que yo menciono con respecto a las demás personas jamás lo van a entender, a menos que desarrollen esa habilidad, porque la resiliencia se puede desarrollar a través de realmente tomar conciencia de qué es el papel que te corresponde en el momento en el que estás ante una situación negativa. Si tú puedes aportar, si tú puedes mejorarlo, si tú puedes ayudar, ok, está bien, aporta. Pero si tú no puedes hacerlo y solamente estás estorbando con tu llanto, porque comúnmente las personas que están pasando un duelo no lloran por la persona que murió o por la persona a la que pierdes o por eso, lloras por las situaciones y las emociones que tú traes dentro de ti. Ese sería todo otro tema, ¿no? Entonces, debes de aprender a creer en ti, debes de aprender a desarrollar ciertas habilidades que son las que te van a aportar para esto de la resiliencia. ¿Sabés qué? Me hiciste pensar en otro punto, porque cuando estoy en la clínica, yo estuvimos 48 días ahí, ¿no? Con mi papá que estaba en coma. Y más o menos unos 40 días de los 48 él estuvo en sala común. Sala común donde la gente, en piso se llama acá, no sé cómo llamarla en otros países, donde están las personas que medianamente se supone que van a estar bien. Y más o menos 8 días o 10 estuvo en terapia intensiva, donde se supone que está la gente que más o menos no va a estar bien, o que está muy dañada, ¿no? Perdón por el humor, así que hasta en estas situaciones me sale el humor, soy así. A veces tiro cosas que voy a decir, no, no puedo. Y lo cierto es que en ese momento vi gente, por ejemplo, había un flaco que estaba tirado en la cama y no se podía mover, estaba duro, y decía, me duelen las piernas. Todo lo que decía era eso, mucho más lento de lo que lo dije, de una forma letárgica. Y el tipo duró 3 días, tenía un cáncer esparcido por todo el cuerpo, y en esos 3 días que yo fui un par de veces a cuidar a mi papá, ves gente que viene, se amontonaban alrededor de él, encima que el tipo no podía respirar bien, mirá lo que es, lo que dice Pat con esto, ¿no? Encima que el tipo no podía respirar bien, gente alrededor de la cama de él, mirándolo así. Yo digo, ¿por qué no lo mirás y después te vas? O entraban y le decían, hola, ¿todo bien? Le decían. Yo me quería morir, yo te juro que hacía así para no hablar, me tapaba la boca, porque le digo, ¿cómo le vas a preguntar si todo bien? Decirle otras cosas, pensá lo que estás diciendo. Pero más importante que nada lo que dice Pat, hay que identificar cuál es tu papel para mejorar la situación. Yo más de una vez se lo dije a mi mamá, mi mamá me dice algo, no, aunque mi mamá no me dijo nunca nada, pero le decían otras personas y ella me decía a mí. Yo le digo, mirá mamá, no sirve de nada que yo haga X cosa. Yo tengo que estar haciendo esta, Y. Porque no sirve de nada. Por ejemplo, íbamos a la clínica y alguien tiene el vibrador y le está vibrando el celular o la tablet. Íbamos a la clínica y se los podía ver, a mi papá se los podía ver en terapia intensiva 30 minutos, de los cuales a veces incluso eran menos. Íbamos tres personas. Yo digo, ¿para qué querés que vaya? ¿Qué le voy a ver? 10 yo, 10, 10. Mejor me quedo haciendo algo que yo sé que es útil y que lo vaya a ver una o dos personas nomás. Por ejemplo, es uno de los varios casos que encontramos que llorando no sumás, no sumás, al contrario. Y después está también la otra, las personas que te dicen, por ejemplo, que le dicen a la persona que está lastimada, que le dicen no llores. ¿Cómo que no llores? Dejala que llore, tiene que llorar. La persona que está sufriendo tiene que llorar porque de esa forma desahoga la tensión emocional que está acumulando. ¿Me explico? Entonces sí tiene que llorar. No me extiendo más. Adelante, ¿eh? Todo suyo. Llegó Miguel Martín ahí, con el fondo verde. Levanta la manito Nilda. Adelante, Nilda. Mira, yo me alegro que hayas dicho eso último porque pareciera, para quienes nos escuchan, que la resiliencia hace parte de no expresar emociones y decir, bueno, no puedo llorar porque con llorar no resuelvo nada. Hay mucha gente que nos está escuchando, de pronto nosotros podemos entender lo que significa para cada uno de nosotros ese no estoy llorando porque puedo hacer otras cosas. Y canalizo mi emoción a través del hacer otras cosas. Y esa es nuestra forma de canalizarlo. Pero no significa que llorar no resuelve nada y no significa que las personas no pueden expresar abiertamente el llanto y la emoción porque lo importante de esto es que ese llanto no paralice y lo importante es que de alguna manera te conecte con el hacer. Pero, pues, no sé. Yo debo ser muy respetuosa porque no todo el mundo tiene la capacidad de decir, yo no voy a llorar porque eso no es útil, ¿sí? Y yo que trabajo tanto el tema de la inteligencia emocional y que trabajo tanto el tema de las emociones, debo entender que yo no puedo suprimir la emoción y, por lo tanto, tampoco puedo necesariamente evitar el llanto porque el llanto a veces sale solo. A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado por tristeza, por rabia o por alegría, se sale la lágrima. Es decir, de alguna manera esas son reacciones químicas del organismo que provienen de unas emociones muy fuertes. Entonces, no siempre podemos decir, no, no va a salir la lágrima. Yo lo que quiero con esto es, sin menosprecio, o sea, sin llevar la contraria de lo que han dicho, pero sí creo que nos está escuchando mucha gente para quien la lágrima es incluso sensata en ese momento, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que lo que no puede es permitirse, ya desde la inteligencia emocional, no permitirse que la emoción se vuelva un sentimiento tan grande que nos arrope de tal manera, nos secuestre emocionalmente el pensamiento y no podamos reaccionar a un montón de cosas que efectivamente después tenemos que hacer, ¿no? Pero sí es importante entender que en este punto, de pronto la persona, la mejor reacción puede ser no decir absolutamente nada y sentarse al lado de quien está llorando mucho sin decir absolutamente nada y estar ahí. No necesariamente tengo que salir y resolver problemas, ¿no? Simplemente puedo estar ahí al lado y soy su pañito ahí para que llore arriba de mi hombro y eso es tan importante o más que ir a resolver problemas. Entonces, yo creo que lo que Marcos ha dicho es algo que yo sí quiero rescatar. Al final del día, en estos procesos, y todas estas pérdidas deben ser vistas y trabajadas desde duelos a pesar de que no haya muerto nadie, ¿no? Perder a un amigo que se fue de viaje o una pareja que en una relación que terminó, todo eso se vive como duelo. Y lo que yo sí creo es que cada uno debe entender cuál es su rol, no solamente en lo que se está viviendo, sino en cada momento que se va presentando. Porque el duelo tiene muchas etapas. Y en un mismo día yo podría estar jugando tres o cuatro roles diferentes. ¿Sí? Entonces es minuto a minuto estar evaluándose y decir qué puedo yo hacer ahora que sea realmente productivo para mí y para quienes me rodean. Y si eso es echarme a llorar con la persona que está llorando, pues me echo de llorar con la persona que está llorando. Sí, Nilda, de hecho yo te apoyo con lo que tú dices, comentar. Le damos un segundito, perdón, le damos un segundito. Iba a decir dos cosas. Una, que había, yo quiero saber si ustedes ven quién levanta la mano. ¿Lo ven ustedes? No. Ah, no lo ven. Bueno. Arriba a la derecha tienen Speaker View y Gallery View, que supongo que en español está como... Vista del hablante, dice. Vista del hablante. Está muy en indígena, pero bueno. Vista del hablador. Vista del hablador. Gracias. Y galería, supongo, ¿verdad? No me sale a mí. Cuando se ponen en galería, ven... Lo de las manitos, no. No, tampoco, entonces lo veo solo yo, lamento. Bueno, entonces debo decirles que levantó la mano Débora y después Tania. Y después vas vos, Pat. ¿Te parece? Sí. Débora, adelante, Debo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Débora Raquita y soy coach ontológico. Vivo acá en Buenos Aires, capital federal. No, y me parece que lo primero que había que decir era que la resiliencia es una capacidad. Como tal, cada uno la desarrolla como la tiene, como la puede desarrollar. Yo, bueno, pensaba en varias circunstancias de mi vida donde el dolor se había plantado. Y en cada una mi capacidad se desarrolló de una manera diferente. En general, con mucho humor, y eso es lo que a veces hace que la gente nos mire mal. Pero para mí es muy operativo el humor. Yo a través del humor puedo hacer, en vez de quedarme sin hacer. Me parece que hay mucha gente que si puede desarrollar esto para poder hacer, puede salir de ese lugar del dolor que atraviesa y que paraliza. Y eso, tengo un ejemplo, muy poco feliz quizás, pero bueno, ya que hablamos de muertes de padres, mi papá falleció cuando yo tenía 11 años y él tenía 35. Después de una larga enfermera, fallece y volvemos, retomamos la vida casi normal, si podría decirse de una mala. Lo primero que yo hago al entrar en mi casa, nuevamente, con mi mamá que estaba destruida, obviamente, de un hermano menor, fue juntar las cosas de mi papá en una bolsa. Y lo hacía de alguna manera alegre, no lo hacían ni llorando, ni triste, ni nada, y tenía para cada cosa una anécdota. Y bueno, es una historia que se cuenta en la familia, bastante aprendiendo cuando sucede algo, de la actitud que yo tomé frente a eso. Pero fue algo reparador para mí. Esas historias quedaron en mí para siempre y esos objetos, aunque no están, también fueron asociados a esas cosas que yo fui contando y fui recordando de mi papá vivo y usando esas cosas. Esas cosas fueron regaladas, guardadas, no sé. Pero la cuestión era sacarlas de mi vista para poder seguir adelante. Era imposible seguir adelante viendo aquellos objetos en el uso cotidiano. Eso producía mucho dolor. Y ese dolor no iba a desaparecer porque las cosas siguieran ahí o porque yo lo llorase toda la vida. A mí me sirvió esta otra forma. Es una capacidad de desarrollar, como todas las capacidades que uno tiene. Las podés tener dormidas o las podés desarrollar. La resiliencia es lo mismo. Se trabaja mucho con la resiliencia con los padres que sufren la pérdida de un hijo. Porque realmente es tan duro y tan doloroso. No sé si es muy difícil. A veces trabajamos con ellos y es muy difícil plantear una vida nueva a partir de la muerte. Una vida distinta. Una continuidad en la vida. Y a partir del humor se pueden generar nuevas expectativas. A pesar de la ausencia de un hijo. Gracias. Vino a ver quién ingresó recién. Jairo. Bienvenido Jairo. Y Tania tiene la manito levantada. Así que adelante Tania. Hola, soy Tania Placo, de Salta, Argentina. Bueno, yo creo que a mí lo que más me llama la atención de la resiliencia o donde le pongo foco es en eso de la transformación del dolor para poder salir parecido, para poder llevarme algo de lo que es un hecho. ¿Sí? O sea, ante el hecho no me cabe otra que aceptar y qué hago con eso. ¿Qué he vivido yo? He vivido la muerte de mi mamá cuando tenía 16 años. He vivido una separación. He tenido que mudarme muy chica y perder, o sea, estar lejos de mi familia, de amigos, y todo, y yo me llevo eso, la transformación. Y esa transformación no se hace por no sentirlo, porque creo que la emoción es la emoción y viene y no la manejamos, sino qué hacemos con esa emoción. Y decir, ¿qué veo? ¿Lo que pierdo o lo que gano? ¿Qué voy a ver? ¿Lo que no puedo cambiar o lo que voy a hacer con esto? Cuando murió mi mamá yo tenía como una necesidad, bueno, me acuerdo de mi padre, que por ejemplo dijo, cuando volvimos a casa, nosotros somos tres mujeres, todas así muy seguiditas, así que teníamos más o menos todas, entre 18 y 13 años, y dijo, quiero que la que tenga ganas de llorar, llora, la que recuerda algo de mamá lo hable, la vida sigue, su mamá lo que quiere es que ustedes sigan con su vida lo más normal posible, o sea, sigan invitando a sus amigos, sigan saliendo, sigan estudiando, sigan haciendo lo que venían haciendo hasta ahora. Y bueno, ese ámbito en el que podíamos hablar, a mí sí me surgía hablar mucho de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. Entonces en ese momento me vi hablando de todo lo que ella me había dejado, ¿sí? Y a mí el recuerdo de mi mamá es eso, no lo que, uy, lo que me perdí de vivir con ella, uy, lo que podría ser, y no va a ser nunca, sino lo que, el agradecimiento diría yo, ¿sí? Por ejemplo, para mí fue transformar el dolor en agradecimiento. Mi mamá murió cuando yo tenía, no, mi mamá murió cuando ella tenía 43 años, y yo el año pasado cumplí 43 años, y para mí ese fue como un momento de decir, bueno, a ver, a ver, ¿qué hago ahora? ¿no? Y decir, pensar en, uy, lo que perdió mi mamá, mi edad, no sé, me siento joven, con mucha vida, con ganas de hacer cosas, y no, me nace gratitud, gratitud de estar viva. Y eso creo que lo hace la resiliencia. Tavo levantó la manito, adelante Tavo, amigo. Seguía Pato, ¿no? Sí, seguía Pato. Sí, seguía Pato. Seguía Pato. ¡Ah, tienes razón! Ya te iba a regañar, Marco. No, lo complementaron mucho las chicas, saludos chicas, mucho gusto. Lo que yo le quería comentar a Nilda era, lo hemos hablado, bueno, mi caso lo he hablado de la manera en la cual las demás personas ven a una persona resiliente. Sin embargo, como lo veo a una persona resiliente, sí da esos tiempos, sí da esas, o al menos yo sí tengo la paciencia de ver a mis demás familias, cómo pasaban el duelo conmigo cuando recién me separé, o hoy en día, cómo mis hermanos están viendo la enfermedad de mi padre. Sí tengo esa tolerancia y esa paciencia de verlo. Y hay algunas personas resilientes que no lo tienen, que dicen, bueno, es que yo no sé por qué está llorando, si no pasa nada, si no debe de ser tanto dolor, porque son tan exagerados, porque están llorando. Es cierto que algunas personas resilientes que no lo hacen así, por eso somos menos, menos nos entienden, ¿verdad? Porque ven que nosotros no tenemos ese sentimiento de dolor tan aflorado. Sin embargo, es que no lo sientas, es que lo sientes pero en tu soledad, lo sientes en... ¿Se les congeló la idea? ¿Ya has congelado la idea? Se les congeló la idea, espera, ahí. A ver, esperemos que se desee... ¿Cómo se dice? En la persona que ya no... Y vas a llorar y... Pat, repetí el último, los últimos 30 segundos, Repítelos. Repítete, hola, soy Pat. ¿Sí o no? Hola, bienvenidos a Café Consciente, ahí hacia adelante. Ah, qué... No, no, menciono que cuando estamos en la soledad, cuando estamos ahora sí compartiendo el tiempo que invertíamos en la persona o en el lugar que tenemos ahora con la ausencia, es ahí donde se nos viene el llorar, es ahí donde se nos viene el entender que las situaciones valían la pena en su momento, pero hoy ya no está. Y a partir de ahora es planear. ¿Y planear qué? El futuro y actuar rápido, porque las cosas vienen detrás. Atrás viene un lobo, antes, ¿cómo dicen ustedes? Viene una perra atrás queriéndonos alcanzar, decía Jairo, y no debemos dejarla que nos alcance. La vida continúa. Pero las personas que sí lloran, que sí están a flor de piel con el sentimiento, nosotros como resilientes sí debemos de tener esa paciencia de decir, ok, duele, te entendemos, estamos contigo, pero imagínense solamente un concepto así. Tú tienes la pérdida de un padre y viene un tío que casi no veía a tu padre y viene contigo y se pone a llorar y tienes que tú estar ayudando al tío que pase su duelo. ¿Cuando tu duelo es mayor? ¿Sí me lo explico? Es ahí donde las personas resilientes tenemos que tener ese equilibrio entre las personas que no lo son. Miguel encontró cómo levantar la mano. Después decime dónde estaba, por favor, así me voy acordando de las diferentes plataformas para ayudar a las diferentes personas. Avísame si estaba en chat o si estaba en participantes. Tabo, todo tuyo. Bien, saludos a todos. Antes que nada, antes que todo, mejor. Para los que no me conocen, Gustavo Velázquez, me encuentran con Gustavo Velázquez. Bueno, para las personas que están conectadas por Paradima Radio, un saludo también. Ya hemos hablado de un tema sobre el duelo de la muerte que al final, yo siempre he considerado que la muerte es un proceso. O sea, va a llegar siempre. A nosotros, a un familiar y siempre como vivo a cada uno, va a ser un proceso independiente. Pero voy a irme a otro lado donde Marcos lo tocaba y es al tema de la parte laboral, porque la resiliencia también se ve ahí. Y alguna vez daba, hace un año precisamente, daba una charla a una red multinivel, a una red de mercadeo, y a lo que más les afectaba era que les dijera no. Y eso nos pasa a nosotros cuando vamos a cerrar un negocio o vamos a hacer algo y nos están diciendo no. O cuando una mujer nos dice que no. O cuando una mujer nos dice que no. Joder, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Es más, es que hasta en la juventud, no sé, a mí me pasó, voy a contar aquí una historia personal, a mí me pasó cuando yo tenía unos 17, 17 años, que no es hace mucho, no se hagan ni idea, 17, 17 años, Tony se ríe, pero 17, 17 años, y uno iba a sacar a bailar a la niña, le decían no, uno tenía dos opciones, o no volver a sacarla, o intentar con otra persona, ¿no? Desde ahí ya uno vivía en residencia. Y la mujer era el otro porque, no crean, o sea, la mujer puede decir no, pero si no la sacaba ese hombre que ella quería que la sacara, era otro tema de... Sí. Entonces, era otro tema. O sea, y todo esto, lo que es, a lo que voy es, que en diferentes aspectos de nuestros días, lo hemos vivido. Y tal vez, yo creo que todas las personas lo han vivido. Lo que pasa es que, claro, si nos centramos tal vez en el duelo de una muerte, dirán, no, es que solo un porcentaje lo he vivido. Sí, yo solo viví el de, afortunadamente, por ahora solo viví el de mi abuelita, y no porque me da la alegría que se hayan muerto ellos, no, sino porque tengo mis padres y todavía los puedo disfrutar. ¿Sí? Y tal vez seguro que cuando se vayan me va a doler mucho. No sé cómo voy a reaccionar, yo puedo decir ahora no, voy a ser más fuerte, pero seguro ese día voy a llorar como Magdalena. Entonces, no lo sé. Pero, ese tema de, tal vez, de vivirlo desde la niñez también, cuando le digan, no, no, no. ¿Sí? Es tanto el tema de yo seguir adelante a pesar de los no, o sencillamente frustrarme, que por eso también viene el tema de las frustraciones desde niño. No, es que yo quería ser policía, pero cuando grande no pudo ser policía. Bueno, pues la resiliencia no solo es en el momento, sino, pues yo tenía algo de niño y ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no lo pude hacer? Y esa frustración, yo puedo dejarla como una frustración o superarla de alguna manera, algo que decía Pati ahorita, es de hacer. Resiliencia parte de esa condición, de yo hacer principio de excelencia, más y mejor. Y en ese principio de excelencia de más y mejor es que yo puedo superar. Sinceramente me atrevo a decir cualquier cosa, pero para eso debo prepararme. Por ejemplo, yo les cuento, cuando a mí me dicen algo de un negocio porque debo decir que no estoy preparado y me dicen no, lógicamente, mi forma de asumir eso es leyendo o escuchando música. Entonces yo a veces cojo la negra, que la negra es mi guitarra, entonces empiezo ahí a pasar eso o a leer y a prepararme más y ya, ya sé que la próxima semana va a estar más preparado. Tal vez con ese cliente no, pero con otro sí. Sí, ya sé que voy a estar más preparado y estoy sobrepasando eso. Marcos lo preguntaba ahora, bueno, ¿y cuando te despiden del trabajo qué? Yo tuve la oportunidad que me despiden una vez del trabajo. Yo salí con mucha piedra ese día, con mucha, muchísima piedra. Pero el otro día yo amanecí y dije, bueno, tengo dos opciones. O sigo con la piedra, con este mal genio o me pongo a hacer algo de verdad. Sí, y así fuera a empezar desde abajo, tocaba hacer algo porque esa es la esencia, es hacer, hacer algo. Eso era. Hola, vino la licenciada Martínez, que no me acuerdo el nombre. Francis, ahí está, te leí los labios porque estás sin el micrófono. y Miguel, que levantó su manito, así que adelante Miguel, bienvenido, gracias por estar nuevamente por aquí. Dale nomás. Ahí estamos. Saludos, buenas noches a todos. ¿Cómo está esa energía? Los veo muy... No, la energía está bien, están todos concentrados, qué diferente. necesitan café, necesitan té verde, o como la lengua, no. Maca peruana. Bueno, no creo haber estado desde el inicio, pero tomando la idea y lo que se está hablando sobre la resiliencia. es aplicable en muchas cosas. Casi siempre todo lo negativo o aquello que viene como una prueba o algo que nos enfrenta con nosotros mismos. Hablando de la muerte, se ha muerto un par de tíos, se ha muerto mi papá, se ha muerto recientemente mi abuelita, hace como una semana. Y hablando de mi experiencia, he podido superarlo demasiado rápido. A veces me sorprendo porque lo supero tan rápido y he llegado a una simple conclusión. No todos tienen que estar en mi posición ni tampoco clamo a que la tengan porque cada quien, uno de ustedes decía, hay que permitir el proceso, cada quien tiene un proceso. Pero, he aprendido de que es eso de llorar y lamentar y pasársela llorando, 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 después de que alguien muere, en mi interpretación, es sinónimo de no haber disfrutado y vivido con esa persona. Me he dado cuenta que entre más más uno vivió el momento, como dice Brandon Butcher, famosísimo por eso, vivir el momento, me he dado cuenta que con las personas que menos viví la vida, después de muertos lo he lamentado a veces hasta por años. pero con quienes más viví conscientemente, el día que se murieron es como que se fueron a un viaje. Llegó la hora y ocurrió. Y esto me pasó con mi papá porque con mi papá creo que tuve como tres etapas. Tuve una etapa de un alejamiento horrible y terrible. Tanto que esa fue una de las razones que yo me fui de mi casa por problemas personales. Y lo cuento sin vergüenza porque tengo más orgullo con lo que voy a terminar mi historia. Pensando yo de que hacía lo correcto, pues me fui. Y yo creo que entraba en la categoría de rebelde, de desobediente, de lo que sea, pero nada positivo porque me fui totalmente molesto de la casa. Más tarde medito y reflexiono y digo creo que es hora de pedir perdón y recuperar lo que pueda en vida porque un día se me va mi padre. Y tuve esa oportunidad desde el 2005. Mi papá murió hace como dos años. Y de allá para acá me decidí vivir con mi papá. Y platicamos, reímos, nos disculpamos, jugamos, hicimos de todo. Que el día que él murió no lloré, simplemente di gracias porque existió. Así de simple, di gracias. Y hasta ahora agradezco y recuerdo lo bueno y también recuerdo lo malo. Cuando recuerdo lo bueno, pues me motivo y me inspira demasiado. Cuando recuerdo lo malo, lo analizo, pero para sacarle lecciones y poder compartirlas con otros para que no repitan algunas cosas que tal vez yo hice o mi papá hizo. Conclusión, Marcos, lo que quiero decir es de que casi muchas personas el llorar o el lamentar o el no poder superarlo de una manera más rápida es como una manera de que su conciencia no está en paz de que cuando lo tuvieron en vida, abuela, primo, padre, no vivieron el momento, no lo disfrutaron. Y disfrutar incluye los malos momentos. Eso. Así que concluyo esta parte diciendo de que tiene mucho que ver la educación psicológica. Y como lo dice Anthony Robbins, me imagino que muchos lo han oído, han leído sus libros, lo aprendí de él hace como 10 años, de que muchas de estas cosas es simple, es al final la manera en que interpretamos las cosas. Ni siquiera es lo que pasa alrededor. Porque mira, qué interesante. Yo he experimentado en mi familia y en la gente, hay gente que se le muere un familiar y ellos también se quieren matar. ¿Verdad? Y hay otros que se le muere un familiar y están felices, hasta celebran, hasta brincan de alegría. Y la pregunta es simple, los dos se les murió alguien, ¿por qué actuaron y reaccionaron diferente? ¿Vos sabes que a mí me pasó algo que conecta con todo lo que dijeron ustedes recién y lo que dice Miguel? Cuando papá muere, yo tenía un poco de tristeza y un poco de alegría. y me empecé a sentir de alguna forma culpable. Si hay algo que a mí me ayudó muchísimo fue usar Hoponopono y un curso de milagros. Meditar es una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros. Y a través de la meditación podía sentir lo que me pasaba todo el tiempo y podía ver qué hacía con eso. No era que me sorprendía una ira o una tristeza o lo que fuere. Aunque sí me sorprendía en algún momento pero no tanto. Y me pasó eso. Por un lado estaba triste y por el otro estaba como feliz, con ganas de sonreír y yo digo estoy enfermo, estoy loco, ¿qué me pasa? No entendía, no entendía. Es como que yo mismo me autocondenaba después porque digo no puede ser que esté contento porque se murió muy viejo, estoy loco. Y yo creo que se trata de lo que dijo Pat, Miguel, ¿no? El hecho de entender qué pasó, qué ya pasó, no lloraría, no me pondría feliz si me muere un hijo de tres años, por ejemplo. Ahí no aplica. Pero sí aplica en estos casos donde vos dijiste bueno, vivió, loco, vivió hasta los 65, gracias a Dios, hizo lo mejor que pudo, estuvo bien, mal, pero estuvo. Y bueno, y por lo menos y ya no sufre, eso es otra cosa que a mí me puso bien, que ya no sufre porque estaba en coma y era una, hablando en francés, era una caga, cagate, era una caga verlo mal así, porque si no puedo hacer nada, ¿viste? Es un bajón, pero bueno. Tania, todo tuyo. Rescataba lo que dijo Octavo, que me encantó, de ver eso, digo, que cuando la vida te dice que no, es eso, ¿no? Cuando la vida te dice que no, no vas a tener este ser querido, no vas a tener esta relación, no vas a tener este trabajo, lo que nosotros queremos y la vida nos dice que no. Y bueno, como hablaban del hacer, a mí me gusta más, era por mi línea ontológica, lo del ser, como que en ese momento la vida te está preguntando ¿quién querés ser? A ver, ante esto, ¿quién querés ser? ¿Querés ser víctima de lo que te pasa o sos libre de elegir? Y esa libertad pasa también por esa libertad de aceptación, esto es un hecho, de esto no puedo cambiar, pero a partir de ahora soy responsable de lo que elijo hacer con mi vida, y de ahí vienen las acciones que decían, ¿no? Pero es como, cuando la vida te dice que no, ¿quién elegís ser? ¿Quién elegís ser? Y bueno, con Miguel lo que decía recién es, bueno, no puedo cambiar el hecho, pero puedo cambiar la percepción. Como lo dice Un curso de milagros también, o sea, ahí está mi poder, ahí está mi libertad, esa es la libertad auténtica que tenemos, no de elegir, ay no, yo quiero que viva, no, yo quiero este trabajo, esa no es la libertad auténtica, la libertad que tenemos es el poder de ser. Ese es un engaño de elegir. ¿Qué voy a hacer? Claro, o sea, ante esta situación que no cambio, o sea, ¿quién elijo ser y qué voy a hacer a partir de ahora? Y esa libertad que nosotros no la conocemos que es la libertad de aceptación. Y ahí también tenés, ahí también tenés la mal interpretación de Dios y de las religiones que nos hacen pensar que, oh Dios, ¿por qué no me lo dejás? Shio, mira, si se te muera en los 90, vas a seguir diciendo lo mismo, oh Dios, ¿por qué no me lo dejás? Y si te muera en los 100, vas a decir, oh Dios, ¿por qué no me lo dejás? ¿Por qué no me lo dejás un ratito más, un año más, seis meses más? Es la mala interpretación, en realidad, eso es ego, eso no es Dios y no es, sí, es religión, no es espiritualidad, es ego, y en realidad, y en realidad vos lo que tenés que decidir es qué hacer con las cartas que te tocaron, con las cartas que te tocaron. Una habilidad que tiene el resiliente, para usted, señora y señor que lo están mirando por YouTube, es conocer sus fortalezas, conocer sus habilidades, conocer sus limitaciones, identificarlas y ver qué hacer con ellas, ¿sí? Y otra habilidad es formar relaciones fuertes con personas en las que te pueda apoyar, por lo tanto, atención acá que esta me toca a mí, perdón por la moto esa, esta me toca a mí aprender a dejar de ayudarse, ¿sí? A mí me costaba un montón dejar de ayudarme, estoy aprendiendo todavía, todavía digo, ¿me podés ayudar en esto? ¡Ah! Y por adentro sale el llanero solitario y dice, no, yo puedo todo solo, y no, y hay que aprender a dejar de ayudarse, y bueno, con esto también aprendí un poquito de eso, muy lindo, por cierto, porque te das cuenta de un montón de cosas, de que la vulnerabilidad te conecta con las personas y que hay personas que se sienten bien ayudando, entonces vos te sentís bien por dejarte ayudar, es una cosa hermosa de la naturaleza que hay veces que no nos fijamos. Estaba, ¿quién levantó la mano? Gustavo, Gustavo, adelante. Bueno, antes, Tania, de verdad, voy a tomarte ese tema del ser porque estamos totalmente de acuerdo, no es tanto, es decir, es ser, hacer y tener, yo soy de esas personas, entonces, totalmente de acuerdo es qué quieres ser en ese momento, o tal vez, alguna vez decía, hace como tres semanas también en un café consciente, si no sabes qué quieres ser, entonces define qué no quieres ser, entonces de pronto te queda por alguna de las dos, pero el ser. Listo, tomaba la interpretación, la vocería para saludar a las personas que están en, por Paradigma Radio, por Facebook Live, bueno, Francis, que ya ingresó, Wilton, un abrazo enorme, él dice, aceptación, yo perdí a un hermano hace años, fue una tragedia que creí no poder superar, sin embargo, al pasar del tiempo, la vida continuó y ya no se podía hacer nada para cambiar ese episodio, lo único que quedó fue la aceptación, allí pude partir hacia la salida de ese abismo de dolor y frustración. El mismo Wilton dice, la mejor resiliencia es hacer el duelo e ir trabajando en la aceptación de lo que no podemos cambiar, y finalmente duelo es padecer un sufrimiento desde cualquier pérdida, una relación es natural hace parte de la vida y de nuestro proceso de vida a propósito de lo que conversábamos que la vida nos dice que no muchas veces y bueno, qué vamos a hacer ante ese momento, entonces un saludo para las personas que están conectadas, un saludo a Wilton, ahí quería tocar ese tema. Miguel. Sí, pasando a otro punto o puntos, muchos les es difícil superar una pérdida de trabajo, una pareja, un esposo, esposa o simplemente perdieron algo y algo que veo, Marcos, es de que lamentablemente nuestra sociedad nos ha educado de cierta forma y hemos llegado a creer que un no es malo. Si están de acuerdo conmigo en eso solo soy yo el que... Y nota lo que dije, Marcos, la sociedad, la cultura, yo a veces le llamo la educación convencional porque si entramos a ese punto es delicada la forma en que nos enseñan a pensar. Entonces lo que quiero decir es de que el no, el que nos vaya mal es parte, es como lo blanco y negro, es como lo bueno y malo. Todo es necesario, es lo que trae un balance. Y, por ejemplo, decías algo, hoy es lunes, en realidad tenía casi nada de actividades y tenía la opción de hacer otra cosa o varias cosas que estar aquí. te escribí y no, Marquito estaba muy ocupado y se me había ido la hora. Entonces digo, pues voy a entrar, hice mi esfuerzo de entrar por una simple razón porque sabía que al venir aquí iba a recibir más, de seguro que iba a continuar mi semana con una actitud diferente, con información diferente y reunirme con ustedes y escucharlo me hace diferente, pero igual tuve la oportunidad de elegir lo contrario. Entonces en la vida cuando te dicen no, cuando pierdes un trabajo, cuando tienes un problema, recuerdo una vez apenas empezaba el concepto de la motivación y entonces estaba leyendo un buen libro y el libro simplemente decía todo lo que venga a tu vida tienes dos opciones, la recibes con alegría o empiezas a matir y terminando de leer el libro salí afuera, no sé si no sé el nombre específico de esa, es una cosa que se utiliza para recoger hojas. Sí tienen la idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínense un asadón. Bueno, una de esas cosas allá me voy por accidente parando en la parte que hizo que el palo, el manco ese viniera y me pegó exactamente aquí, pero fue un golpe horrible y en el momento la información que había recibido me agarró y me dice tienes dos opciones, maldices o agradeces. Y en ese instante yo dije pues elijo agradecer. Simplemente. agradecí el momento y hice una pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y saben lo que aprendí? Que tenía que ser más cuidadoso. Simple. Que tenía que ser más cuidadoso. Entonces, Marcos, yo creo y qué bueno, felicito quien haya salido con este tema, tenemos que ayudar a nuestra gente, al ser humano, a ser más consciente que el no, el que te despidan de un trabajo, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen la historia, Marcos, no sé si estoy abusando del tiempo, pero me cortas así como hace un ratito. Ahora te cierro la cámara, no hay problema. Bueno, concluyo con esto, no sé si saben la historia de Home Depot. Nadie levantó la mano, así que cuando levanten la mano. No la levanten. ¿Ustedes han estudiado, leído la historia de Home Depot, Home Depot, una empresa multinacional, poderosa? La conozco, sí. Sí, vale. Esta persona, fueron dos, fueron despedidos de otra empresa, literalmente corridos, pateados, para afuera. Y ellos cuentan, tenían igual dos opciones, ponerse a mendigar y a llorar y a gritar, o dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos esto y mejor todavía? Y decidieron empezar algo mejor de donde venían. Y hoy día la empresa de la que ellos venían está quebrando. Y Home Depot, wow, es una potencia. En Estados Unidos es grandísima, allá en todos otros países. Pero ahí veo yo que la mentalidad, la educación, la psicología detrás de estas personas es la que muy pocos tenemos. O está la otra. Hay otra historia de un judío en Alemania que estaba metido en tanta gente de muerte y el tipo se quería morir. y cuando de verdad se estaba muriendo le empezaron a echar un montón de muertos encima y de repente dentro de él empezó a surgir una pregunta, oye, ¿de verdad te quieres morir? Y él mismo se contestó y dice, no, no, yo no me quiero morir. Y una vez que se contesta, no solamente no muere, sino que gracias a que se quería morir y después de que le echaron tantos muertos encima, el tipo pudo escapar y hasta hoy sigue vivo y es un viejito, es seguro. No me acuerdo el nombre, ¿quién fue ese que hizo eso? Yo lo leí en uno de los libros de Anthony Robinson. Sí, 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 creo que yo también. No me acuerdo que empezó a preguntarse no me quiero quedar acá, ¿cómo puedo hacer para salir? ¿cómo puedo hacer para salir? ¿cómo puedo hacer para salir? Empezó a buscar, a buscar, a buscar, hasta que dijo, bueno, voy y me tiro entre los muertos. De tanto que se preguntó encontró la vida, encontró la libertad, ¿no? yo quiero decir esto, Marcos, y felicito, te felicito a ti, felicito a todos los que están en lo mismo. Continuemos ayudando a nuestra gente. La verdad es que nosotros, los que estamos aquí, somos promotores de libertad. Y si nos metemos esto a la mente, no va a haber no que valga, no va a haber obstáculo que valga, no va a haber montaña que valga, no va a haber ningún obstáculo porque tenemos una misión, tenemos un enfoque, pero se vuelve más poderoso cuando ayudamos a nuestra gente a entenderlo porque hay mucha gente que está sufriendo simplemente porque no sabe pensar. Gracias, Marcos. Gracias, Miguel. Pues le sigo. Sí, tenemos dos horas más para que hable Miguel, así que vamos. Voy a repasar un poquito lo que tenemos hasta ahora. Resiliencia no es sobreponerse, no es solo sobreponerse sanamente, sino también salir fortalecido de una situación. Nos pueden tratar de insensibles, fríos o desinteresados porque las personas piensan que la única forma de atravesar un momento doloroso es golpeándose la cabeza con la pared. Eso es más que nada cultural, ¿no? Identifica cuál es tu papel para mejorar la situación y ten en cuenta que ese papel, como bien dijo Nilda, puede intercambiar en los días o incluso dentro de un mismo día yo puedo tener un diferente rol que aporta la situación, como dijo Pat. No podemos esperar que los demás respondan igual que uno, cada uno tiene un proceso diferente emocional, así que si hay otro que llora mucho, que llora poco, uno necesitará hablar, el otro necesitará callarse, otro necesitará sacar las cosas de la persona muerta, el otro necesitará pintarlas, el otro necesitará salir a bailar, lo que fuere, aceptar que el otro es otro y que su forma de procesarlo es tan legítima como la tuya, no te enfrentes con las personas que están pasando momentos así, reconocer nuestras habilidades y recursos, reconocer en qué soy bueno, en qué no soy bueno, meditar, fundamental, si no aprendiste empieza ahora, meditar, porque meditar te hace un monitoreo sano de cómo te estás sintiendo y podés entender qué está pasando, qué está pasando en la Matrix. Valorar y disfrutar tus relaciones hoy te va a ayudar a sufrir menos el día que las personas se vayan, por supuesto a veces no aplica si la persona que muere por ejemplo es muy chica o si estamos hablando de un duelo en un trabajo no aplica pero en otras sí aplica. La libertad como dijo bien Tania no es elegir lo que queremos que pase en nuestra vida sino que quién queremos ser ante esa situación, cómo queremos atravesarla. Como el otro día fui a un TED hace muy poquito el TEDx Río de la Plata uno de los más grandes el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo y un conferenciante dijo algo que me quedó resonando yo ¿a qué vine? ¿a qué viniste? acá ¿para qué estás? ¿a qué viniste? ¿cuál es tu llamado? Entonces si identificás a qué viniste te vas a dar cuenta de lo que importa y si te das cuenta de lo que importa vas a tomar mejores decisiones y lo último que agrego para dejar de vuelta un poquito más libre la bola a ver quién la agarra es en situaciones así necesitas tomar decisiones ¿sí? es como cuando estás en una guerra en un combate o a punto de chocar con el auto izquierda o derecha siempre va a ser mejor que quedarte en el medio necesitas tomar decisiones necesitas hacerte cargo de las decisiones te puede salir bien o mal pero no tomar decisiones y paralizarte no es una buena recomendación listo perdón por los ruidos estoy en una calle muy transitada y tengo las ventanas abiertas porque hace mucho calor la próxima voy a estar en bikini porque con el calor ¿qué hace? ¿quién sigue? dale adelante ok vayan levantando la manito así los ponemos en orden yo les quiero dar una recomendación cuando nosotros desarrollamos este poder de decisión nos ayuda mucho con lo que es la resiliencia porque somos capaces de mentalmente pasar por varias realidades hasta llegar a la creatividad y en cómo poder aportar en cualquier situación ¿verdad? dice los seis son los dos de la actitud de Edward de Bon Edward de Bon menciona que hace a seis sombreros seis colores diferentes que simulan las diferentes formas de ver la realidad que en el primero solamente son hechos y cifras que es el blanco el rojo son las emociones y opiniones el negro son el objetivo negativo el amarillo es el objetivo positivo el verde es la creatividad y el azul era el normativo él mencionaba que la mayoría de las personas decime decime que tenés eso escrito sí, sí ah, pensé que te lo acordabas no, no no, no lo tengo recordado ah, ¿en serio lo tenés ahí? sí es uno de mis cursos por eso ya lo tengo memorizado vos sabés que ese libro ese libro no lo terminé porque me aburrió mucho a mí me fascinó porque de alguna manera la mayoría de las personas se quedan en lo que es el rojo y el negro y por ello no dejan pasar el proceso de toma de decisiones y con ello no encuentran una creatividad porque solamente recuerdan el que mal les está yendo a ellos lo peor que puede pasar y ahí se pueden quedar días, semanas meses años, décadas y a veces hasta la vida entera llorando por algo que sucedió muchísimo tiempo atrás este esta dinámica del proceso de toma de decisiones es una dinámica que tú cuando ya la dominas te tardas cinco minutos y ya en esos cinco minutos tú ya tienes lo que vas a hacer tu paso adelante para actuar rápido porque ante cualquier adversidad el que tú te quedes en esos dos sombreros que es las emociones y opiniones o que es el negativo te va a hacer sufrir y ya estás sufriendo por el suceso que está sucediendo más agregarle el dolor de lo que opinan las personas o agregarle cómo te sientes o agregarle qué es lo peor que te pudo haber pasado sin avanzar sin avanzar imagínate cómo estás tú por dentro en el momento en el cual tú decides aportar y aprender con eso del toma de decisiones tu vida cambia porque empiezas a ver las cosas de diferentes realidades y eso te ayuda a bajar un poquito más a bajar un poquito el egocentrismo y recordar que también hay varias personas involucradas y que también a esas personas involucradas les duele lo que está sucediendo fíjate que cuando dijiste ego hice así sí el ego a ver Tavo a ver los músculos Tavo mirá Miguel el ego sí hay que tumbarse el rollo y encima soy argentino así que tenemos doble ego todavía triple doble ego doble ego machos alfas es más necesito dos cámaras web una para mí una para mi ego bueno vamos redondeando porque la verdad como nosotros sabemos que nos podríamos quedar mucho pero vamos a hacer videitos de una horita nomás una hora y un poquito vamos redondeando a partir de ahora hasta que terminen de hablar todos van levantando la mano van despidiéndose cuenten rápidamente por favor en 30 segundos a qué se dedican y cuál es su página web pero que sean 30 segundos porque si no se hace muy largo cuentan mi página web es pensarengrandelad.com coach, escritor, liderazgo, etc cortita ¿ok? empieza Tania empiezan a levantar sus manitas o se despiden todos si no la tenemos a Jessica fíjate Jessica agarró a papá, mamá y los está haciendo escuchar el café consciente muy bien aplauso para Jessica vamos muy bien Jessica muy grande dijo vení mirá mirá este café dijo los hizo uy pobre les está taladrando la cabeza pobres se sientan acá un momento se sientan acá por favor le apaga el televisor y les pone el café consciente pero bueno Tania adelante todo tuyo bueno nada me encanta lo que dijo Pat de la creatividad ¿no? que esto también te despierta esa parte creativa que lo que te puede lo bueno que puede sacar de vos porque decir hacer de algo que es doloroso poder transformarlo en alguna fortaleza hacer algo que no sé que está todo desordenado que no sabés para dónde vas a seguir de repente darle un orden a tu vida a partir de eso y eso es pura creatividad bueno y lo último que quería decir yo era el tema de ser honestos con uno mismo porque tampoco se trata de a partir de ahora decir bueno voy a ser reciclente y empiezo a negar todas las emociones y todo lo que me está pasando no no entenderá ¿qué piensa eso? no entenderá una coherencia estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y a partir de esto ¿qué hago? ¿sí? no ser honesto con uno mismo bueno yo hago coaching ontológico y no tengo página web en este momento me estoy dedicando más que nada a hacer lo que es la escuela del perdón ¿y le dejaste el ego? un curso de milagros ¿cómo que no tenés página? ¿cómo que no tenés página? no tengo ya la voy a hacer ya la voy a hacer Tania Placo con doble C en Facebook sí Tania Placo con doble C en Facebook bueno les dejo gracias por invitarme hermosa noche gracias por venir al Café Consciente acordate compartir el video con el hashtag Café Consciente sí Tony amigo moreno que al final no habló nada Tony me dijo voy a ir al Café Consciente y voy a hablar no habló no sé qué le pasó Tony adelante bueno buenas noches a todos Iván mira aquí lo que yo escuché por parte y fue una de las cosas que me agradó que dijo Miguel y es cierto ¿venimos a esta vida a disfrutarla o venimos a sufrirla? la decisión está dentro de cada uno de nosotros y todos y cada uno de nosotros momento a momento venimos tomando decisiones ¿no es la resiliencia? ¿los resilientes desarrollan o o ven de esta forma la vida o más habilidades dentro de las cuales yo considero son las más importantes principalmente el que llegan a ser impáticos es decir que llegan a a desarrollar una buena capacidad entonces para leer las emociones y por lo tanto empiecen a conectar con ellas y con las otras personas igualmente saben controlar sus emociones es decir saben todo acerca de lo que es la adversidad y pueden permitirse manejar ese tipo de situaciones o de crisis que se pueden presentar ya sea por la muerte de un ser querido o por la pérdida de un trabajo o por la terminación de un noviazgo ¿no? básicamente ese es el mensaje que yo les dejo soy de acá de Monterrey México y me pueden encontrar en posttonymorena.com somos coach de vida en consultológico y nos dedicamos a dar conferencias y capacitación en empresas y pongo esos órdenes saludos y bendiciones para todos gracias Tony por estar aquí acuérdate por la invitación muchísimas gracias acuérdate que podés compartir el video usar el hashtag café consciente para que la gente lo pueda ir encontrando Francis Francis ok adelante buenas noches yo los saludo desde Guatemala yo soy educadora especial profesora psicóloga y me dedico a la educación y a formación de jóvenes entre otros aspectos y entre todo lo que ustedes dicen estaba completamente de acuerdo por eso no había opinado porque estaba pensando lo mismo y se me venía a la mente Víctor Flan pues él a pesar de estar en campos de concentración y todo esto él logró ser libre y escoger cómo cómo superar esta esta adversidad esta prueba y cómo tomarla para crecer él y todavía enseñar a los demás a crecer en base a circunstancias negativas que viene como cerrando todo lo que decir que es cómo agarrar cosas negativas o situaciones de vida y enfocarlas para no decir me pasó esto esto es malo simplemente decir con esta situación qué voy a aprender yo cómo voy a crecer y para qué me va a servir entonces un saludo grande para todos y me despido gracias gracias Francis Jessica querés opinar algo o te pasamos como estás ahí como vos quieras yo también me quiero despedir sí todos todos hola 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 dale Chessy hola 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 todos acá está mi novio y mi otro abuelo los hombres de mi vida las personas que también me han ayudado a ser resiliente porque he tenido en ellos el apoyo y bueno de cualquier cosa ya les contaré mi historia también que es de alguna forma un poco de cada uno se supera mucho con el amor también de los amigos de la familia ese apoyo incondicional que hace que realmente nos pensemos que no estamos solos y que por algo estamos acá para seguir adelante y seguir ayudándonos porque entre todos pudimos hacer un mundo mejor un abrazo inmenso acá desde Perú cuídense mucho y muchos éxitos para ustedes en Facebook Jessica Landauro un abrazo Jessica con doble S con J doble S Landauro si en Facebook la podés encontrar Miguel Martín adelante bien despidiéndonos este quiero dejarles con este pensamiento yo creo bastante en la educación selectiva o sea aquella que uno mismo escoge el startup totalmente consciente y una vez nosotros la adquiramos vamos a poder estar preparados para enfrentar cualquier situación eso no quiere decir que no podamos llorar de hecho llorar es parte de nuestro sistema pero sacarle el provecho es lo que muy pocos hacen despedidos o no eso siempre lo vamos a tener un golpe un accidente y una muerte es parte de la vida ser humano que no entienda eso la verdad es que está yendo hacia un rumbo de decepción tristeza y autodestrucción pero también creo socios amigos colegas yo quiero espero no se molesten con esto sino reafirmar más que lo que hacemos nuestra influencia y nuestras palabras y todo lo que tenemos hacia el público recuerden debe llevar ese objetivo de despertar conciencias masas enteras y los políticos pueden hacer que tanta gente los siga porque no nosotros tenemos que levantar más nuestra bandera nuestras energías nuestros conocimientos sin ningún miedo para ayudar a pensar en qué Marcos en grande ahora Marcos para mí está un poco la mitad él dice Latinoamérica yo digo el mundo yo digo Europa yo digo Asia yo digo toda la tierra así que ya somos dos sigamos despertando esas conciencias ayudando a la gente a pensar en grande soy escritor autor de más de 10 libros conferenciante me pueden encontrar en miguelmartin.info esa es nuestra página oficial miguelmartin.info paisana Francis Martínez estoy orgulloso de ver Primera Guatemala por acá es gusto tenerte aquí con nosotros pero yo vivo en Estados Unidos vivo en Dallas Texas y estoy al servicio de ustedes si alguno de ustedes quiere hacer alianza conmigo platiquemos búsquenos y podemos apoyar a Marcos apoyar todo lo que cada quien tenga para seguir ayudando a nuestra gente que tengan excelente noche y espero un nuevo amigo o amiga chao gracias Miguel Pat Pat faltó Pat Pat dale ya hola hola bueno yo también me despido quiero dejarles tres consejos el primero es que siempre tenemos que mirar hacia el futuro el segundo es que debemos planear y el tercero para mí más importante es el que debemos actuar rápido si nosotros trabajamos con estos tres con estos tres consejos la verdad es que cuando menos te des cuenta tú ya serás una persona resiliente también si no lo eres y si lo eres la resiliencia te va a ayudar a dominar cada vez más y más y más las situaciones que están pasando soy Patricia Hernández Carrillo me autodomino como Pat HC Mentora así me pueden encontrar en Facebook Pat HC Mentora y estamos para servirles también estoy disponible para hacer sinergia ya como la estamos haciendo con Marco recuerden que en la medida en la cual apoyemos a que más personas estemos pensando en positivo y sobre todo pensando en grande la vida será totalmente diferente gracias y bueno hablando de pensar en grande mi grupo de pensar en grande en Latinoamérica me lo robaron hoy así que ahí tenemos otra cosa para aplicar resiliencia pero no hay problema la persona que me lo robó piensa que me robó algo y sin embargo no me pudo haber robado nada porque todo lo que yo tengo está acá en mi corazón así que lástima por él Tavo vamos a ser no latino mundial Marco no hay ningún problema Tavo dale todo tu show bueno bien despedirme de hoy de café consciente para todas las personas que estuvieron conectadas por facebook live en paradigma radio directamente por la radio online por paradigma radio como siempre todos los lunes 7 de la noche las citas pensando en grande a nivel mundial a nivel universal siempre desde el ser como decíamos decíamos con Tania me encuentran como yo soy Tavo.com hablando del ego entonces yo yo soy Tavo.com y la foto sí así sí aparezco entran a yo soy Tavo.com y la primera foto dice este tipo tiene un ego ni el ahí están los blogs están algunos videos medical coaching soy escritor soy libretista entonces creando sinergias este espacio como siempre se le he dicho a todos como se lo dije a a Marco y se lo dije a Nilda este espacio para animar radio precisamente es para crear estos espacios así que bienvenidos para la persona que quiera crear un nuevo espacio para animar radio y las puertas están abiertas los miércoles estamos con perspectiva con Nilda entonces bienvenidos siete y media de la noche hablando también de otros temas bastante interesantes y yo propongo el próximo tema libertad hoy hablamos mucho de libertad así que ese es un tema que despierta pasiones entonces me gustaría mucho que lo tocáramos un abrazo enorme un abrazo muy fuerte desde Colombia y nos estamos siguiendo desde las redes sociales y seguimos en contacto porque el mundo es chiquito afortunadamente con la tecnología y a nosotros nos quedó mucho más pequeño gracias Tavo y tenemos la última Nilda adelante Nilda bueno muchas gracias gracias por haberme permitido estar de nuevo bajando en este espacio la cámara si un poquito es mostrar no todo lo demás se puede ver no 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 es un tema de imágenes es intencionario él está desesperado por dañar mi imagen pública pero no se lo voy a permitir bueno pues encantada de estar aquí yo creo que del grupo soy la persona más joven en este tema me encanta ser joven en algunas cosas y quiero creer que en este tema pero me siento en cierta forma identificada hay cosas que todavía me producen un poquito de choque y creo que eso le va a pasar a mucha gente que va a ver este programa porque no es un tema tan fácil de digerir lo que sí es importante y el mensaje que yo quiero decirle a todo el mundo es que para que todas estas cosas sean posibles Paz decía que esto se desarrolla como se desarrollan muchas competencias y yo soy de las que cree que para que las competencias puedan desarrollarse hay un paso fundamental que es conocerse a sí mismo entonces lo primero es entender cómo eres cómo reaccionas cómo actúas en determinados momentos y desde allí entender quién es ser parte tuya pues crear esta resiliencia como parte tuya y por supuesto yo creería que si hay un tema que está bien vinculado a todo lo que han dicho hoy es el tema de inteligencia emocional lo tocamos la semana pasada en nuestro programa a través de Paradigma Radio vamos a seguir hablando del tema este miércoles y la verdad creo que hace parte de conocerte y conocer las emociones si no esto no creo que sea muy viable para mucha gente así que si esto te quedó así medio en shock yo creo que lo importante es que ojalá haya sido así porque eso te va a permitir comenzar a revisar qué tanto de esto puede o no ser parte de tu vida gracias Marco por permitirme estar de nuevo en tu espacio Nilda Urdaneta en las redes sociales ahí estamos en varios espacios y voy a estar dichosa y feliz de poder compartir con ustedes y con todos los que nos escuchan a través de Paradigma Radio a quien desde ya les mando un abrazo y un cariño muy muy grande bueno y yo para cerrar te aviso que el programa de Nilda por Paradigma Radio es 7 y media de Colombia por lo tanto 9 y media de Argentina y si no saca la cuenta busca un conversor de hora de horario conversor horario en Google y lo vas a encontrar les mando saludos a todos los oyentes de Paradigma Radio como dije mi página es yo soy fantástico y me amo punto com y ah no esa no no pensar en grande mi página es pensar en grande lat punto com l a t punto com y te dejo esta recomendación número uno seguinos a todos nosotros porque todos nosotros estamos exportando cosas valiosas en Facebook en las redes en los blogs así que seguilo 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 a Tania a Tony a Tavo a Miguel a Francis a Pat a Jessica a Nilda a Jairo que entró y se cayó a todos seguinos y te dejo la última recomendación con respecto a todo esto que hablamos si te interesa el tema de resiliencia mira este video más de una vez porque una vez no queda miralo de vuelta escuchalo grabalo bajá el audio grabalo en tu celular y escuchalo y acordate de pensar qué es importante para vos acordate de pensar que las situaciones no tienen un significado de por sí que las cosas que suceden en el mundo no tienen un significado que el significado se los damos nosotros entonces fíjate qué significado estás imprimiendo en esa situación que te lastima y fíjate qué es importante generalmente va a haber algo que importa y algo que no importa fíjate que de no estar atrapado en esa hipnosis de actuar de formas automáticas y muchas veces destructivas eso es lo último que tengo para compartirte aparte de todo lo valioso que hemos compartido hoy gracias a todos los que han estado aquí presentes la verdad que fue un tema muy interesante me parece que tendríamos que hacer el volumen 2 porque se nota que nos quedamos con un par de cositas ahí nos quedamos con un par de cositas se nota se nota cuando estamos hablando Miguel necesitaba más o menos 2-3 horas más Miguel ¿no? más o menos 2-3 horas más con Miguel estamos y bueno gracias a todos Tavo genial tu peinado genial tu peinado muy lindos todos nos vemos a la familia de Jessica que está por ahí Marcos la foto y vamos a hacer la foto la foto grupal ¿no? ahí está a la 1 a las 2 y a las 3 esa foto grupal la foto grupal resiliencia cada vez se me hace más rápido ¿viste? se pasa estos temas que están buenos se pasan pero vamos a hacer la semana que viene creo que a ver si tengo tema ya o si no hacemos libertad sí, la semana que viene tenemos miedo vamos a hablar del miedo y la otra como bien propuso el amigo Tavo vamos a estar hablando de libertad así que quedate atento prepara tu cafecito activen el micrófono y digan chau 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 adiós chau